¡Hey! Saludos supervivientes aquí de SerPunky Bienvenidos a Zombieland 1.0 El día después de la horda, el día después de la victoria Muy bien, bueno y como dijimos Nos vamos a ir a ver a Jen Eh... Nos tocó un buen viajecito, ¿dónde tenemos a Jen? Ostras, que lejos, y en el bosque quemado Pero bueno, tenemos aquí una ciudad cerca Así que vamos a ir y vamos a gastar un par de días Por ahí con ella, que no lo vamos a pasar muy bien Muy simpática, mucho más que Red Y tenemos dos puntos de habilidad, ¿qué los vamos a gastar? ¿En qué? Pues mira, creo que había Pensado en que lo vamos a gastar en un puntito En Run and Gun, que la verdad es que es algo Muy necesario también, y el otro No lo vamos a poner en Gun Slinger, que así vamos Mejorando nuestra pistola, que la verdad es que me gustaría mucho Eh... Garrotes y pistolas, estaría guay, seguramente Que al final terminaremos con metelletas, pero me gustan Mucho las pistolas, bueno, yo creo Que llevamos de todo Eh... Creo que deberíamos de hacer una cosa Vamos a ver, eh... En una de las dos forjas debería de tener hierro, sí, efectivamente Eh... Pues vamos a Hacernos un Cooking Pot Y... Eh... Vamos a hacernos un Grill Y así en el nuevo sitio donde estemos Por lo menos vamos a tener para hidratarnos Para... Eh... Para comer Para beber, eh... Tendremos que hacernos también un Canfire No sé, yo sé, seguramente que tengamos piedra ¿Podemos hacernos un Canfire? Sí, muy bien Y ya nos vamos con esto preparados Muy bien, de acuerdo Eh... Me sobra esta piedra No llevamos la... Mira, llevamos un par de antocha Levamos bebida de comida Eh... No sé cómo vamos Bueno, tenemos aquí uno... Un poquito de carne hervida Que también nos viene muy bien Y venga, vamos a echar un vistazo Ya tenemos nuestra olla Ya tenemos nuestra parrilla Y... Bueno, venga, vale Vamos a dejar esto que siga... Que siga funcionando Pues viajecito a por Jell ¡Uf! Eh... No sé cómo vamos No llevo Repair Kids Y no sé la moto cómo va Al 51% Vale, yo creo que sí que aguantamos Siempre nos podremos O encontraremos algún Repair Kit en estos días No creo que tengamos tan mala suerte, ¿no? Vale, pues entonces Lo que no me gusta es Eh... Por dónde tenemos que pasar Para llegar a Trader Gen Es que... Eh... Esto es una... ¡Uf! Es un asco Creo que si vamos por ahí Eh... Es el sitio menos asqueroso Para... Para poder acceder a donde está ella Pues bueno, gente Vamos a pegarnos ahí un vejecito Y vamos a ver qué tal se nos da en el... En el bosque quemado La última vez que estuvimos No acabó muy bien la cosa Pero ahora también vamos mucho mejor preparados Oh, qué viajesito La verdad es que... Son un par de kilómetros aquí Para llegar a ver a Gen Pero bueno Jéjé Esperemos que merezca la pena Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, no hemos terminado O sea que supongo yo Que vamos a tener que hacer una... Un tren entero de misiones Para que... Eh... Nos mande a otro sitio Vamos a comprar unas cuantas, vendas Vamos a comprar las cosas que... Eh... No sean... Sobre todo... Necesarias Eh... Mira, tres Ostras, es que tengo muy poco dinero me acabo de gastar todo el dinero, sí, puede ser lo que sí que tenemos para vender es esto que se lo vamos a vender y sobre todo, a ver si tuve algún libro de garrotes, que estoy viendo butter up, ¡buah! 1500 vale, los ataques poderosos a los enemigos en las piernas lo ralentizan, oye, pues eso está muy bien, bueno, aquí está vendiendo un poquito de munición, un poquito de gasolina pólvora, tampoco es que tenga nada distinto, 7500 es una cementera, perdón eso está bien, un cigarro 3000, ostras, que caro, pero luego se recompensa, un bate de virus de nivel 1, 1500, no, por ahora la verdad es que no podemos permitirlo mucho lo primero, porque no sé si me acabo de gastar todo el dinero, pero no tengo así es que, vamos a ver misiones, que están cerquitas vale, uff o sea, ¿por qué a 700 metros? porque es donde está el pueblo, no estás a unos 700 metros venga, pues es lo que nos va a tocar porque había pensado en quedarnos en algún sitio no sé si habrá alguna prefab entremedia de de dónde estamos nosotros y dónde está lleno, pero si no, pues nada si nos tenemos que quedar en la ciudad y viajar un poquito, pues yo creo que tampoco es problema, eso sí, tenemos aquí un río no sé hasta dónde, ah, bueno, no no es un río, es una charca de acuerdo uy, pollo pollo, pollo, pollo uy, ¿dónde? te he visto, te he visto ¿dónde estás? uy, que se va el pobrecico adiós ¿he mordado? uy, que sí que le he mordado al pollo, no me lo creo mira, esta estación de bomberos no me la conozco, ya sabéis que a mí me mola mucho ser un bombero apocalíptico ahí tenemos los asetes, tampoco me interesa mucho, y aquí tenemos una tienda de licores, exactamente igual a la nuestra, bueno, ya que estamos en una ciudad nueva, relativamente nueva, aunque ya estuvimos por aquí podríamos aprovechar y echar un vistazo ¡buah! yo lo, lo, de verdad qué ganas tengo de que me, de que me den espero yo que no tardemos mucho que me den una, una torreta empujadora porque es de las poquitas cosas que nos falta para, para la horda pero bueno, tampoco me voy a quejar de que me den ahí un, un buen pellizco de acero, que también se agradece, no llevo lockpicks ¿eh? no, ni tampoco tengo yo ganas de, de llamar al mal tiempo con el coche de policial pero lo veremos, si pillamos alguna lo intentaremos vale, receta que ya teníamos y un poquito de dinero, de papel de dinero, no de papel, aunque a fin de cuentas el papel es dinero bien, pues esta es la misión donde nos han mandado, ahí tenemos el piso y ahí tenemos otra casita, no lo sé ¿dónde nos podríamos quedar? aguantar por aquí también echar un vistazo a los alrededores a los alrededores del pueblo a ver si tuviéramos aquí una zona comercial un poquito mejor en la que estábamos nosotros esto me llama mucho la atención el pedazo de punta este que han hecho por aquí esto hay que ir a verlo, ¿eh? pues nada a lo mejor esa casa sí que nos interesa ya que estamos, mira voy a acercarme ti, 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 ti tenemos un montón de buzones y yo me pirro por los buzones ¿entrarán unos en papel? ostras, esta casa sí que puede ser que me interese tiene pinta de tener un buen ático mejor que esta así que, bueno vamos a hacer primero la misión y después intentamos quedarnos con el sitio por ahí no sé podremos entregar la misión no sé cuánto tiempo dispondremos del día de hoy porque ya sabéis que es día de es día después de la horda por lo que es muy cortito ya tenemos mi cago y la más ala ya desperta a todos tenemos ya casi las 12 del mediodía así que fíjate cómo vamos cómo vamos de tiempo hoy vamos, hemos despertado a tres la cosa es que el tercero en discordia no lo vemos y este no se quiere no quiere morirse salga usted señorita para adentro otra vez ahora sí vale creo que está pegando por ahí está detrás de esa puerta creo y está que eres muy escandaloso parece ser que esto se une efectivamente y aquí estoy y tanto escándalo tanto escándalo y luego llega y no me dices nada un poquito por eso sí que lo vamos a eso sí que lo vamos a mantener uy me cago cuidado si ves que eso falla de más si encima hemos despertado a más claro por supuesto cómo no lo conoces ahora por dónde están tela y y madera jolín el macho he fallado todo todo lo posible ole qué bueno eso partes de de garrote eso es luego para el para el potente mira parece ser que ya que ya llegan ahí estamos oye qué curioso verlos ahora parecen dos zombies distintos es verdad ahora con con el traje bueno todo para traje de motorista vale de acuerdo y cuál es el que llevamos ah mira lo hemos mejorado lo hemos mejorado ahí estamos modificamos esto por aquí ole muy bien pues ahora a ver que hay que por abajo bueno ya hemos aprendido a hacer tacos de pescado me voy a llevar el agua que ahora por aquí no sabemos cómo nos va a ir la cosa y seguramente que nos falte comida y bebidas creo que aquí va a ser bueno llevamos un poquito de carne hemos pillado uff estas recetas de cocina he pillado unos cuantos huevos mientras venía venía de camino así que la cosa no anda mal del todo oh sí por ahí bueno vamos a abrir por si acaso tenemos que salir por patas vale aquí ya parece que que tenemos los puntitos estos son los zombies no va a haber ninguno de de cabeza para que le demos bien no ese es cuerpo ese es mentira ese es verdad pero es el crawler uy pero mira uff es un era un spider sí era un spider de primera mira eso es lo que os digo de la animación del arco que se queda un poquito rara bueno acabaríamos con eso nos quedarían dos ahí estamos uy y se han despertado bueno tenemos a la enfermera y a bueno y un crawler esto está ya hecho gente muy bien que claro yo creo que la primera vez que vinimos íbamos más bien poco preparado bueno y también poco preparado nos salió un un irradiado un irradiado de esos ferales o sea que tampoco es que fuera culpa nuestra por no venir preparados es que también se emocionaron un un poquito con el asunto esto lo vamos a romper y nos quedamos con el hierro y un poquito de cormil un poquito el agua el agua así el cormil que le pueden dar por saco y tenemos una caja de pop and pill si una de pasa en gas a ver si pilláramos empezásemos a pillar ya buena cantidad de eh de libros y pronto nos hiciéramos la minimoto que la verdad es que nos hace nos empieza a hacer ya falta pero no nos dan nos dan de todo menos de lo que necesitamos y nos hemos subido los puntos vale los garrotes se degradan un 20% menos un bate de verbo que lo vamos a romper y un que creo que no se lo podemos poner aquí a nada o si eh no 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 aquí ya todo todo va con sus más puestos bien pues hemos terminado la misión vámonos bueno primero vamos a echarle un vistazo vamos a guardarla con la moto que vamos un poquito sobrecargado y después eh vamos a echarle un vistazo a la a la casa esta de aquí enfrente y además está en mitad del pueblo o sea que nos pilla bien y tenemos amigos hola que tal que soy los vecinos venís a traerme una tarta de manzana no me gusta la tarta de manzana venga vamos a ver que tal si esta puede ser nuestra nuestra próxima casa eso si me parece a mi que los vecinos son un poquito cotillas es un pueblo pequeño y todo el mundo se conoce uy cuidado y esta es la fresca del lugar bueno ya te digo yo creo que como siempre vamos a irnos a vivir a la típica a volar más a la si es que no 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 voy un poquito cansado y yo creo que lo mejor va a ser que nos enchoquemos aquí un ricote y empecemos ahí está a repartir amor amor y felicidad siempre siempre a partes iguales que no me entere yo de que dais más amor que felicidad o más felicidad que amor pues es curioso pero por lo menos aquí ya hemos entrado a lo mejor ya hicimos una de las jueces en las que nos reventaron a lo mejor tenemos aquí arriba el no pero yo lo que quiero es subir arriba a lo mejor lo que tenemos arriba es aquí al amigo al amigo radiactivo puede ser bueno pues mira ya que estamos vamos a echar un vistazo como hemos dicho en la zona del ático porque aún tenemos una zona creo que más arriba a veces la encontrásemos y ahí nos quedábamos bueno como no le estaba encontrando yo sentido al asunto pues he decidido a abrir mi propio camino además esto es madera o sea que nos viene que podemos hacer la entrada por aquí madre mía a las dos y media que es tan rápido que se va siempre el día el día de después de la horda y entonces nos haremos uy sin estamina tengo un poquito de hambre pero me quedan aquí un par de carne hervida ahí está y a ver si me acuerdo de usar esto vale a ver si nos acordamos de usar el earth outfit cuando encontremos libros porque nos va a venir muy bien y luego nos quejaremos espérate es que si estoy por romperlo es que tenemos el parkour y el parkour es bueno a veces para escapar pero a veces te pillan en una situación como esta en la que saltas y te das en la cabeza y la puedes pasar no tan bien no tan bien bueno venga vamos a ver y nos queda por aquí sí 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 nada que sí sé dónde estamos que sí sé dónde estamos me vienen los recuerdos del vietnam que aquí tiene que estar el amigo o no o acabamos con él no me acuerdo o se ha cansado tengo miedo él antes estaba aquí no ah vale pues entonces es que terminamos la terminamos la misión tal y como este no me acordaba es que o la leche bueno lo que sí que podemos hacer es plantar aquí el huevo gente no lo vamos a marcar vamos a romper vamos a poner aquí pues una cajita y y nuestra un par de cajitas y a ver si lo digo bien nuestro canfire para poder comer y yo que sé y nos vamos aquí acumulando las cosas nos tiramos un par de ideas aquí sobre todo para poder pasar de tier que nos manden a otro sitio y entonces ya podremos volver a casa colocar las cosas y reorganizarnos pero por lo menos un par de días sí que creo yo que se nos van a ir bueno vamos a hacernos una subida es curioso se ve que sí que al final acabé con él o que lo que pasó no lo sé o se fue la misión al traste lo que sí que tengo que romper es ostras tengo que romper mucho más de lo que yo de lo que yo pensaba para subir arriba pero bueno poco más qué mal no sé si me dejarás mira pues así sí que podemos haciendo el truco milenario de poner no todos los bloques pero así uno cada dos sí que podemos subir pues entonces no creo que nos cueste mucho el subir al ático vamos entregamos la misión y ahí estamos vale pues muy bien fantástico fantástico y espectacular y nos damos una vueltecilla por aquí ya te digo sobre todo encontrar algún sitio de recetas o alguna gasolinera o algún garaje y también los buzones que tenemos por aquí por los alrededores para yo te digo a ver si pues la próxima vez que volvamos a casa con las misiones hechas y todo tenemos también para craftearnos la minimoto que eso sería lo espectacular bueno eso también me vale la verdad es que esto es un garaje ahora que me fijo yo corner café pero aquí estoy viendo yo lo que parece ser un garaje voy a meter un poquito el moquete aunque puede ser que no sea buena idea es un 2 2, 2 y medio pero puede ser que aquí sí que tengamos no sé si aquí tenemos posibilidades bueno una llave inglesa de nivel 2 ya por ahora nos viene bien lo que yo no sé si las cajas de herramientas también tendremos posibilidad de que nos salgan libros de vehículos hombre en teoría sí ya luego en la práctica ya no lo sé ah mira pero es que ya hemos estado por aquí por todos los lados creo que sí porque también están las puertas abiertas o sea que nada estuve más en el bosque que más de lo que recuerdo macho voy a tener que hacérmelo voy a tener que hacérmelo mirar estaba pensando que ya no sé yo si le hemos cogido esto era un tier 2 o era un tier 3 que creo que hemos cogido un tier 2 y ya podemos hacer de tier 3 no vamos a ver es que me aclare yo hola de nuevo que me dar de recompensa hombre la verdad es que esto mola mucho los cartuchos de escopeta sí pero es algo que no es que nos falte mucho el armón platín mod también está bien uno más armón ratín o un mod de más munición en la pistola aunque en la pistola ya tenemos el silenciador no me voy a quedar con el mod a lo mejor se lo podemos poner a la pechera que nos hemos encontrado sí Néster estamos aquí en el 2 vale de acuerdo venga a matar los zombies en la residencia de los Wagner bien de acuerdo aquí tienes para comer porque la verdad es que tengo un poquito de hambre y como no me como unas semillas de patata pues mal no eh mal mal estaba haciendo un huevo con mi con pero solo he tenido para hacerme unos no sé que más tendríamos por aquí cuanto tenemos 1470 no está mal un egg candy unos colitos dulces la verdad es que todo esto molaría pero por ahora me voy a contener un poquillo sobre todo porque tengo que comprar comida y luego porque no tenemos tampoco mucho no sé que luego nos salga o que cambien algo los tríder y nos interese más de lo que tenemos por ahora yo creo que estamos bien y con esto yo creo que vamos a poder pasar pasar la noche pues vuelta a nuestro pueblo a ver si nos diera tiempo a terminar esta misión volvemos a nuestra casa a estar ahí tranquilamente no sé intentaré no sé que voy a hacer esta noche porque la verdad es que por aquí no puedo hacer nada a ver si hubiera alguna mina de algún recurso por ahí cerca o no creo de cualquier modo no creo que sea muy recomendable por el otro lado el salir por las noches ya cuando no estamos fuera del bioma del bosque del bosque verde del bosque verde no si del bosque normal así es que no sé lo que haremos y si no pues mira me saco una baraja y me pongo a jugar al solitario estamos cerca pero viendo las horas que son me da hasta respeto esta es nuestra casa justo aquí a la izquierda vale es que la he marcado pero la he marcado cuando ya me había alejado y así un poco más que a mano alzada y digo no sé yo si lo vamos a poner o no en serio aquí es donde nos mandas muy bien y esto lo tendríamos que hacer más bien rápido vamos a aprovechar y vamos a mirar aquí los buzoncillos que no nos dan nada muy bien activamos la misión se nos ha ido la bici ahí a Mordor que manía tengo adiós bici y es un clare de áreas es un clare de áreas así es que tendríamos que ir un poquito un poquito espérese un poquito pasando del loot y de las porquerías que nos encontremos por aquí porque se nos echa la noche encima y que corran yo creo que ya me preocupa por ahora la verdad es que estamos bastante tranquilos llegamos unos días que no se nos está complicando el asunto así que vamos a intentar mantener el perfil bajo y que siga y que dure y que dure mucho no cuidado con la manita así sí pues por aquí arriba creo que ya hemos acabado con todos un punto más pero creo que tiene que ser dentro de la casa creo que sí bueno cuánto más tenemos por aquí por lo menos tres creo que uno va a ser un pájaro y tenemos las siete ya me cago en el era como si uno era el pájaro dos pájaros me cago en vuestras molas venga vale el loot importante el resto no y que se nos echa es que no quiero yo que me pille la noche no sé cómo puede ser si puede ser peligrosa o no lo mismo es muy tranquila como en el bosque verde que puedes bajar y hacer lo que quieras hola que tal mira tenemos aquí un otro vecino que viene a saludar lo hacemos volar uy no lo que ha hecho ha sido calentar melógicos ahora si voló un poco y voló bueno pero mira yo creo que lo que la misión ya la tenemos me he dado cuenta de que lo peligroso lo están poniendo al final o sea que la lo que es la prefab siempre es y sobre todo si vas a ir un poquito escaso de tiempo puedes ir un poquito más a lo loco y entonces cuando sepas que te va a llegar el final si te conoces la prefab pues entonces reculas un poquito y dices uff espérate que ahora se va a poner peligrosa la cosa esperemos que sea así creo que ahora aquí es donde ya tendríamos que tener un poquito de cuidado a ver si viésemos a los amigos que nos faltan uno dice que está ahí detrás del sofá y ahí tenemos a dos más uff venga uy pero no hemos acabado con él ahora sí está en la prefab de los de los de los arrastrados de los crawlers y aún nos dice el otro que está detrás de las cajas estoy escuchando a uno vale espérate pues aquí hay otro que está no se ha enterado no ahora pero no se ha enterado no se ha enterado todavía de dónde le vienen las tortazos vaya y yo tampoco bien le voy a dar a todo menos al que le tengo que dar bueno un par de un par de cajitas acuérdate acuérdate del traje de nerd que puede ser que salgamos de aquí con una alegría un poquito de munición siempre se agradece otra pistolilla la podríamos romper para para partes vale y hace un 10% más de daño a los humanos y a los zombies menos mal que han cambiado ese libro porque antes yo creo que era de las cosas más y de los libros más inútiles que existían la verdad que sí porque a los animales bueno pues yo es que yo que sé para matar un ciervo a un oso zombie bueno pero del resto porquería vale uy vale y estos son los que nos tenemos que guardar que casi lo hago sí sí ya lo sé casi lo hago son los que nos tenemos que guardar que puede ser que ganemos ahí está posibilidad de ganar dos puntos en vez de uno con con esto con la pechera tener aquí ahí estamos venga pues venga vale venga no sé si nos ha dado uno o dos pero yo me lo pongo y así me quedo más tranquilo que puedo ganar más cosas ey mira un radio aficionado ole bueno un poquito de carbón un poquito de nitrato aquí un poquito de comida que nos viene muy bien venga de acuerdo filetón 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 y suministro médico ya son las ocho y media pero mira nos ha dado mucho más tiempo del que yo pensaba no sabía yo si íbamos a ser capaces de terminar la misión pero sí la hemos terminado y mañana vamos y le entregamos nuestra misión y que nos dé nuestra recompensa nuestra queridísima ayer pues oh un leches 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 que nos pilla el perrete y mira pues hay una mochila aquí guantes de preacher mira un 10% más de daño a los no muertos que guantes tenemos por cierto tenemos ranger de abajo más 10 guantes de comando de nivel 2 no 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 vamos a quedar aunque un 10% más de daño a los no muertos es muy es muy tentador creo que el traje de preacher está bastante bien por lo que está viendo la verdad es que los 7 están bastante bien lo pasaje como habéis comentado yo creo que a lo mejor si te montas tu especie tu especie de set más o menos no sé si te saldrá mejor o te saldrá peor eso no sé si era de lanzas o de lo que era pero bueno vámonos que son las 9 y se me echa se me echa la noche encima y quiero que me pille con con el techo con techo encima sí sí bueno un poquito de la tip siempre se agradece no sé estoy por entrar aquí es que nos queda una horita y siempre pues podríamos aprovechar algo que en cualquier sitio podemos encontrar mira en cualquier sitio podríamos encontrar aquí una alegría eso es por eso solo ya ha molado incluso nos vendría bien para si encontrásemos efectivamente un poquito de comida que era lo que iba buscando digo aunque sea un par de latas roñosas pero para esta noche tenemos suficiente pero seguramente que para mañana por la mañana pues ya nos empieza a apretar el hambre mira un escope por 4 muy bien y no sé qué más podríamos tener por aquí hola que tal busca siempre la estaza del bate y en los estés también jo macho papeles los dos lados que auténtica porquería eso por aquí y yo creo que nada más en el armario yo creo que esto ya entonces está está limpio a menos que tuvieran otro perrete también por fuera esto nos viene bien para el hierro pero mira que piscínica aunque sea pequeña yo con esa hora mismo sería sería feliz bueno pues ahora sí que sí vamos a subirnos para arriba vamos a acabar por aquí con los vecinos ah mira si está abierta mira hay más comida hola que tal que estabas ahí mirando el maíz a ver si te ha crecido mira otro libro de recetas yo creo que esos también son los que tenemos que leer con el con el traje de nerd champiñones y pues sí que hay un pichichillo tenemos que tener cuidado que ya vamos con 11 de sobrepeso pues mira que hay un montón de mira que hay un huerto muy 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 majete muy majete oye pues no está mal la casa o gente pues la verdad es que nos ha salido bastante bien la cosa estoy por dejar lo que sería comida y medicinas aquí y el resto de porquería voy a empezar a amalgarla aquí como un loco psicópata y luego ya pues seleccionaremos lo que no llevamos y los que no porque yo sé que todo no nos lo vamos no nos lo vamos a llevar pero sí que va a haber cosas que nos vamos a llevar eso también te lo digo que vamos a guardar un poquito de munición vamos a ver si nos podemos poner en alguna parte creo que esto le caben no el nivel 2 solo tiene huecos para un mod ah pero mira este sí que le podemos poner aquí la armadura nos ponemos la de nerd ah vale cuando nos den 100 de experiencia entonces es que hemos ganado dos vale es que lo he mirado antes antes nos han dado 100 de experiencia bueno pero mira ya podemos hacernos el bate de virgo de calidad 2 aunque ya los aunque ya lo conseguimos uno pero ya poco a poco pues vamos vamos mejorando por gente lo vamos a ir dejando por aquí justo a las 10 de la noche tengo curiosidad por ver qué es lo que hay al otro lado de esto no lo sé a lo mejor lo rompo esta noche como no tengo nada que hacer espero no atraer ya muchos zombies y poquito más gente lo vamos a ir dejando por aquí qué rico estos huevos con bacon y esta comida que hemos pillado aunque bien lo vamos a ir dejando por aquí como siempre digo a todos los que había aquí si es una auténtica leyenda si le agradezco de corazón si os ha gustado suscribiros y dadle a like es un pequeño gesto para vosotros pero es un enorme gesto para mí como siempre os digo si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao chao